Observen este video captado por una cámara de seguridad de un sector del barrio 9 de abril en el que se observa a una menor de edad sola a bordo de una motocicleta. Parece estar esperando a alguien y mientras esto sucede, en la grabación se observa metros atrás cuando este hombre en una motocicleta blanca se acerca a esta esquina, se estaciona y espera a que esta mujer emprenda su camino y cuando lo hace el sujeto continúa su trayecto, se acerca a la pequeña y se observa cuando toca sus partes íntimas mientras la menor se encontraba desprevenida y huye del sitio. La comunidad del sector rechaza este tipo de violencia contra la menor de edad e invitan a los padres de familia a tener cuidado ante cualquier acto que atente contra la integridad y seguridad de los niños. Gracias por ver el video.